No te preocupes mujer Si me acordé del ayer Fue un recuerdo fugaz Y el que cruzó por mi mente Es que al volverte a encontrar Atrajo esos recuerdos Pero tranquilo que sé Solo a ti le a sonreír Al saber como te fue Me llena de tristezas La mujer que tanto amé La vida duro golpea Y su nombre llegó Y fue el amor de tu vida Pero que te abandonó Te dejó el alma dolida Al recordar el ayer Allá cuando te quería Y si quizás fuera a ser Para que vuelva tu vida No, de que no me olvide Me olvide ese amor Amor que un día te entregué No, nuestro no puede ser Yo te quiero como amiga De aquel amor No te preocupes mujer Si me acordé del ayer, fue un recuerdo fugaz Que se cruzó por mi mente, es que al volverte a encontrar Atrajo esos recuerdos, pero tranquilo quedé Solo aquí me ha sonreído, al saber cómo te fue Me llené de tristezas, la mujer que tanto amé La vida duro golpea, y su nombre llegó Y fue el amor de tu vida, pero que te abandonó Te dejó el alma dolida, al recordar el ayer Allá cuando te quería, y si quizás no era ser Para que vuelva tu vida No, de ti no me olvidé Me olvidé ese amor Amor que un día te entregué No, nuestro no puede ser Yo te quiero como amiga De aquel amor me olvidé ¡Suscríbete! ¡Un saludo! ¡Para la campanita! ¡Basta la campanita! ¡Basta la campanita! ¡Basta la campanita! ¡Basta la campanita! Gracias.